... ... Bien, acaba de realizar un doble en plancha su primera diagonal una diagonal de mucha dificultad para comenzar con esta final de suelo su segunda diagonal es un sucajara en posición agrupada esta gimnasta se coronó campeona panamericana en el Panamericano de Río 2021 que se realizó a principios de mayo de este año mortero pirueta para cumplir con el requisito del ejercicio hacia adelante que estipula el código internacional de gimnasia se prepara para su cuarta y última diagonal un rondó fliflado doble en carpa con inconveniente en la recepción menor y finaliza su serie dejando la vara bastante alta para las gimnastas que vienen a continuación de hecho, como decía, es la favorita para ganar esta final de suelo ahora sí viene Dani vamos Dani vamos Dani vamos Dani . no